Fue clave que no pudiese y al fin 88 minutos y Panamá con lo poco que quedaba de partido y perdomo ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol si sudamericano, americano de todo el continente Hoy día repleto de selecciones en este bloque FIFA y de muchísimas competencias No solo amistosos, porque hoy estamos hablando nuevamente un día más y ya casi cerrando El torneo Maurice Revelossi de Francia, el ex Esperanzas de Toulon Donde diversas selecciones jóvenes van a competir a Francia en este torneo Hablamos de Panamá, la única de este continente que ha quedado y ha sobrevivido y está en semifinales Y hoy venimos a hablar de su clasificación a la final, de su triunfo frente a la selección australiana Para poder acceder a la final de este torneo con su seleccionado Sub-23 Así que, sin mucho más para decirles, obviamente vamos a estar hablando, analizando, resumiendo Reaccionando el partido de la selección panameña como verán en la camiseta Pero antes de arrancar, no solo por estar usando la camiseta de Panamá Sino para darle apoyo a esta selección Sub-23 que está dándolo todo en Francia Se tienen que suscribir, acá abajo, sí, suscríbanse Activen también la campanita para no perderse ninguno de todos los videos que vamos subiendo Y ahora sí, vayamos con todo a hablar de Panamá y de Australia Semifinales por el torneo de Maris Revelo y la clasificación a la final Bien, arrancamos a hablar, a analizar este partido de Panamá Partidazo que termina ganando, que termina sacando, que termina yendo al frente a clasificar a la final Pero un partido muy, pero muy trabado Muy, pero muy disputado desde el minuto cero Supongo un poco también, por lo que he visto, nerviosismo seguramente entre ambas selecciones Sabiendo que clasifican con este partido a la final del torneo Entre varias selecciones muy, pero muy fuertes de este torneo Y sabiendo que se pueden enfrentar a México o a Francia El anfitrión que siempre hace muy buenos torneos Realmente muy disputado Desde el minuto cero que empezaron a jugar este encuentro Que se vio llegadas para Panamá, llegadas para Australia Algunas más fuertes que otras Muy, pero muy friccionado en el medio del campo también el partido Mucho agarrón, mucha patada, la verdad es que ha sido Como decirles, la verdad, bastante, bastante luchado en todo momento el encuentro Y Panamá lo intentó desde el minuto cero Lo mismo que Australia, acá vemos una gran atajada de Pérez El arquero panameño Que, ya les digo, hubo varias llegadas para ambos Esta fue muy clara para Australia Que se iba avecinando Lo mismo que Panamá Que también, a ver, avanzaba en lo suyo Y tenía sus jugadas para poder lastimar a la selección australiana Pero bueno, el partido, como ya les digo Muy, pero muy trabado Desde el minuto uno Realmente que se han repartido mucho la posición del balón Ambos han tenido también llegadas, remates Hasta que llega aquí, por lo menos, el primer desenlace del partido El 1 a 0 para Australia No a Bottich Que llega en el primer palo Una jugada de ataque para la selección de Australia Que termina en el 1 a 0 Abriendo el marcador temprano en el partido Más allá de lo que ya les digo, ¿no? Que haya sido bastante disputado en todo momento A los 18, no a Bottich Y el 1 a 0 para Australia Se defendía bien Panamá Australia tenía las suyas Panamá las de ellos también No era un partido que mereciera realmente un ganador claro hasta el momento Pero la que tuvo ahí aprovechó a Australia La más clara que pudo llegar a tener Y no a Bottich Que primerea El primer palo va a la redundancia Y adentro Australia ganaba 1 a 0 Aquí también empezó a levantar un poco el encuentro En cuanto al clima Acá vemos alguna que otra fricción en el medio Panamá empezó a acelerar el ritmo Tratando de buscar el empate Pero sin volverse loco Sin perder espacios en el fondo Sin dejar muy expuesta la defensa Y sin regalarle demasiado Demasiado la ofensiva a Australia Que iba con lo suyo Que trataba de aprovechar Esta desesperación de alguna manera de Panamá Que tampoco es que estaba tan desesperado Iba al frente con más ímpetu que en el 0 a 0 Pero siempre resguardando Sabiendo que está a un gol de diferencia Que era el empate Y que hasta incluso te podían llevar a los penales Panamá en ese caso creo yo que estuvo bien No salió de entrada A querer buscar el empate desesperado Sumando gente arriba Perdiendo la cabeza No Atacaba bien Atacaba Esperaba su oportunidad Ya les digo Realmente que se han agarrado Se han tomado Se han hecho de todo En el medio campo Y en los extremos también Pero Panamá empezó a levantar Luego del 0 a 1 Y tenía bastantes más situaciones Que Australia en este caso Que aprovechaba lo suyo Cuando podía Tampoco que se volvía loco Y tampoco se tiraba tan atrás Como para defender mucho el resultado Australia seguía en la suya Seguía en su partido Y tenía Creo yo que esto es clave Para Panamá Y que realmente lo ha ayudado Las desatenciones En el fondo Los errores garrafales De Australia Que no estaba cómoda Y tampoco estaba tan segura En la última línea De juego En la defensiva Más allá de haber Golpeado primero Y acá nos damos cuenta El primer error aparece O quizás segundo Tercer error de la defensa Logra aprovecharlo aquí Contreras Para los 38 minutos Igualar el partido Para Panamá Aprovechó ese error Entre defensores Y arquero Australiano Que realmente Estaban muy Pero muy inseguros En el fondo Se avivó Contreras Aprovechó este error Y 38 minutos Y ya Panamá Estaba en igualdad Panamá Que realmente Aún así Teniendo una selección Sub-23 De muchos jóvenes Tuvo la paciencia Necesaria Para aguantar Para encontrar Su oportunidad Sabía que Australia Con estos errores Podía regalar Alguna chance Y aquí Contreras A los 38 Y el 1 a 1 Para Panamá Que estaba viva En el partido Que se ponía En encuentro Y ahora Surgió otra cosa Porque volvíamos A cuando estaban 0 a 0 Llegadas para Panamá Llegadas para Australia Se volvía a equilibrar Que alguna vez Perdió Mínimamente El equilibrio El partido Y ya les digo Otra más Otra situación más Error Garrafal En el fondo de Australia Con el arquero Y los defensores Arrancaba el segundo tiempo Y no iba a ser Realmente diferencia Porque Australia Arrancaba mejor Arrancaba mejor El segundo tiempo Tenía mayor cantidad De llegadas Pérez Respondía El arquero de Panamá Clave En situaciones Claras para Australia Y Ayudaba a que Panamá Se mantuviera todavía En el 1 a 1 Porque realmente Había arrancado fuerte Australia Había arrancado En territorio panameño Que A ver La selección de Panamá Trataba de defenderse Como podía Pero fue un aluvión fuerte Fue un aluvión realmente Certero Hasta que se pudo Equilibrar el encuentro Y hasta incluso Se le puso a favor A Panamá Porque A los 63 3 minutos Jacob Farrell Era expulsado Para Australia Australia a partir De los 63 minutos Empezó a jugar Con un jugador Menos Esto ayudó A que Panamá Pudiese Tener cierto dominio Sobre el partido Y que pudiese También tener Un jugador más Un espacio más Más allá de que No se haya notado Tanto No se notó Demasiado Realmente Que el equipo Australiano Es muy físico Era La verdad Que bastante Bastante Resistente En este caso Con la doble amarilla Yo les dije Era un partido Friccionado La Liga Australia En este caso Con Farrell Es la doble amarilla Y roja Para dejar con uno menos A la selección Australiana Que se empezaba A meter en campo Propio Ya les digo Más allá de que No se notara tanto Esta también Fue clave Que no pudiese Y al fin 88 minutos Y Panamá Con lo poco Que quedaba De partido Y Perdomo Para el 2 a 1 Lo dio vuelta A la selección Panameña Como están Las remontadas Canaleras Las remontadas De Panamá La mayor Remontó con Nicaragua El otro día Hoy remonta La sub 23 Frente a Australia Para llegar a la final Del Maurice Reveló Muy bien El capitán Muy bien Perdomo Que gambeteó Al arquero Encontró esa posibilidad Entre arquero Y defensores Y el 2 a 1 Ganaba Panamá Ahí sobre la hora Casi sin derecho A réplica Para Australia Y para poder igualar La cosa E ir a penales Muy poco tiempo De recuperación Y terminó el partido Con uno menos A Australia Derrotado Por Panamá Había arrancado Ganando La remontada De Panamá Realmente Muy bien Muy bien La selección panameña Mucho carácter Mucha personalidad Logró jugar ese partido Largo Que venía Supo en todo momento Cómo jugar este partido Sabía que no había Que desesperarse Se encontró En desventaja No se desesperó No se apuró Fue llevando el encuentro Encontró el error Que Australia Le iba a dar Lo pudo aprovechar El segundo tiempo El segundo tiempo También pudo aguantar El aluvión Que venía de Australia Que Australia Se creía mejor En el encuentro Se creía superior Logró aguantar Ese aluvión Se encontró Con un jugador Más allá De no haberse notado Tanto en el campo Y pudo dar vuelta A este partido Sabía que iba a encontrar Una situación más Panamá Y que realmente Podía dar vuelta A la situación Muy bien Muy bien Por la selección panameña Merecida Clasificación A la final Si está en la final Del torneo Marius reveló Está esperando ahora Por Francia O por México De acuerdo a quien Se logre clasificar Este partido Se está jugando ahora Veremos que pasa En las próximas horas Para saber Quién es el clasificado A la final Por quien espera Panamá Que el domingo Va a estar en la final Del torneo Marius reveló 18 de junio 13 horas Horario argentino Saquen la conclusión Alrededor del mundo Y aquí vamos a estar Trayendo realmente Para saber Si Panamá Puede consagrarse En Francia Tremendo partido Espero que les haya gustado Este gran triunfo De la selección panameña Que está en la final De este torneo Si, aquí abajo Se pueden suscribir Si les gustó Activan también la campanita Para no perderse Ninguno de los videos Muy pero muy importante Que dejen ese enorme like Apoyando a la selección Panameña Sub-23 En esta final Que va a estar jugando En el torneo Marius reveló 20-23 Comenten Que les pareció Si ustedes lo vieron O se guiaron Por lo que nosotros Estuvimos hablando Que les pareció Panamá Como la ven de cara A la final Sea Francia Sea México Absolutamente Todo lo que tengan Para comentar Acá abajo Si No se olviden De compartirlo Y nos vemos En el próximo video Vamos Panamá Bye